Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! Estamos en otro podcast más. La neta, sí, güey, ya me eché un whisky porque tardaste un montón en llegar esta tarde. Bueno, en lo que se presentan ustedes, yo soy Dracón y este es otro episodio más de este podcast que es Toma Libre. ¿Cómo estás, mi crudo Poder Latino? Muy bien, muy bien. Está simple, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Aquí andamos una vez más en este nuevo episodio del podcast, en esta temporada 68, capítulo... Temporada 1. Ah, perdón. Es en el otro podcast, entonces. Pues bien, estendamos aquí. Ya este... Pues relajándonos un poquito, ¿no? Aquí comiendo unos quesitos, una hutanita. Este... Pues bueno, copiando, ¿no? Ya sabes. Pero aquí andamos. Saludos a todos. Exactamente. Estamos en el episodio número 20 de la temporada 1. Ya llevamos 20 podcasts esta primera temporada. Y... Y exactamente. Y ahora estamos con nuestro queridísimo Cholazo. ¿Cómo estás, mi querido Cholito? Bien, bien, bien. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya 20 capítulos. No me chingues, la neta. ¿Cómo aguantas? Pero para ti ya es el primero o el segundo. ¿El segundo? El segundo. El segundo. El segundo. Únicamente el segundo, mano. Entonces no tienes por qué quejarte porque apenas estás iniciando en esto. Y por ende, este... Para ti apenas es el segundo. Entonces no te quejes. Pero bueno, vamos a hablar del tema. Exacto, exacto. Porque estamos... Estamos ya, este... Hablando de otros temas. Y el Cholo propuso que habláramos de las... ¿Cuál quieres empezar de los dos temas que propusiste? Hablando de esto. Oigan, güey. Tuve una actualización hoy. Escuché un podcast... Antes de empezar. Escuché un podcast el día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, sí fue entre ayer y hoy. De un podcast de tecnología que se llama Nosotros los Clones. Y hablaban de una integración que fue una conferencia de Windows. Y anunciaron de una mamada que se llama... Ahí se me olvidó el nombre y lo tenía instalado. Copilot. O sí, ¿no? Pilot. Creo que era Pilot o Copilot. Algo así. Y hoy tuve una actualización y se me instaló esa mamada, güey. Es una verdadera mamada, güey. Neta, o sea... Es inteligente, artificial. Artificial directamente instalada en tu computadora. En la cual le metes una imagen. O le pides algo. Y ella por la inteligente artificial te da propuestas, ¿no? Pero se me hizo una estupidez, Brenda, que la instalara en la computadora. Sin saber si la quieres instalar o no. Y la probé. Me dijo, ¿qué quieres hacer esta noche? No te pregunta. ¿Qué quieres hacer esta noche para divertirte? Le dije, a ver, ¿qué me recomiendas? Y me sale. Ponte a jugar juegos de mesa. Puedes ver una buena película. Puedes ir a salir a divertirte. No, mames. No, no, mames. Oye, eres bien pinche. Tienes un acervo cultural bien vergas, güey. No, mames. Eres la inteligencia andando. Qué fiasco de aplicaciones sacan hoy en día. No sé si ustedes la han visto. O la han utilizado. No, para nada. Me suena, pero no. Es nueva, es nueva. Creo que no. Voy a ver si la encuentro. Porque sí, la verdad, la desactive. No me acuerdo si es pilot, copilot, copilot o pilot. Algo así, pero bueno. Así está la situación. Pero bueno, el Cholo dijo que íbamos a hablar del tema de hoy. ¿Cuál dijiste, Cholo? Perdón por interrumpir. Yo te propuse dos. No te preocupes, mi amigo. No, empiézale. Yo te propuse dos videos chistosos y música de los 2000, la neta. Pero no sé cuál es la de más ahorita. Uy, los dos están chidos. Los dos están muy buenos, sí. La verdad es que... Vamos a hablar primero de uno y después vamos a hablar del segundo. A huevo. Es mi propuesta. Se llama copilot o copilot. Claro. El que le saca. Claro. Muy bien. Vamos a hablar de videos chistosos de viejos. ¿Era la idea? O sea, ¿nos estás diciendo viejos o...? Viejos y uno que hayas visto o algo. Sí, sí, sí. Ah, ok. Nada más para saberlo. Para tener el dato. Va, va, va. A ver, vas, Cholo. Tú que es tu tema, date. No sé. Pues mira, yo recientemente así que cuando iniciábamos en esos tiempos que yo descubrí el internet y eso, yo dije, ah, no mames, qué cagado, ¿no? Cuando veías un video chistoso de, por ejemplo, de unas caídas, de unos güeyes golpeándose o en ese tiempo donde sí lo disfruté mucho, eran los videos de peleas de botargas, güey. Yo el que veía de botargas, pero, bueno, fue antes de los videos, fue el de Adal Ramón, ¿no? Con otro rollo. Pero eran carreras, güey. Eran carreras, pero se agarraron a putazos. Se agarraron a putazos porque el Jordi se emputó, porque se rompió una uña y se emputó. Y dijo, chinga en la soma, empezó a soltar putazos. Pero obviamente no se vieron los putazos así como que en realidad, ¿no? Pero sí se vieron los putazos. Bien falsos, ¿no? No, no eran falsos porque sí estaba emputado, güey. O sea, él sí soltó putazos. El Jordi sí se emputó y eso sí lo llevó a revelar o a confesar en una entrevista o en una podcast o algo así. ¿Cómo estuvo el desmadre? Pero sí, él dice que, de hecho, el que se pasó de rosca fue el que iba disfrazado de tigre. ¿A poco? Sí, porque ese güey prácticamente nada más era la pura cabeza. Y ese güey venía todo estorboso y pues le empezaron a cargar pila. El tigre de... los tigres de qué? De Santa Julia. No, del Norti. No, de los de fútbol, de fútbol, era de fútbol, ¿cómo se llama? Pumas. Ah, los tigres rayados. Los rayados. El Monterrey. El Monterrey, exactamente. Sí. Estuvo chistoso, pero sí, al mismo tiempo dices, ya cuando te cuento... Cuando lo vimos estuvo chistoso, pero ya cuando Jordi confiesa lo que sucedió, y que estaba amadeado de su dedo del pie, y que por eso le soltó putazos a lo loco, dices, ah, no mames, entonces... Aparte de chistoso, también estuvo como que su historia negra, ¿no? O su historia lúgubre ahí. Pero bueno. No pasa de esa rosca, la verdad. Es que antes YouTube no estaba tan asesorado, ¿no? Antes vi días videos muy cabrones en YouTube. De hecho, poder... y me voy a hacer un poquito de tema. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a tocar ese tema. Ah, bueno. Sí, porque fue cabrón ese pinche video. Yo, el chistoso que vi, el que aún no recuerda es el del gordito, ¿no? El de, ya, güey, ya, güey, que le están moviendo. Van a acusar un río. La caída del Edgar. ¿Se llama Edgar? Clásico, clásico. Sí, la caída del Edgar. Es el que más recuerdo, chistoso. Y más porque se parece... Tiene como una fusión. Te diría, güey, que se parece a mí cuando era morrito, cuando iba en la secundaria. Porque tengo fotos entre mí y mi carnal, el mayor. No sé qué diga el poder latino. Justamente lo que te voy a decir. Como que le da una cara, un aire más al mayor. Pero lo que dices que se parece a ti, sí, ¿eh? Sí, es como que hay una fusión ahí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Fusión. Es que, así como me ves, cholo, en mi época de secundaria estaba bien llenito, güey. De hecho, había una época... A poco, sí. Hablando de chistoso. También aguacatón. Estaba, me decían... No, pero yo no estaba aguacatón. El aguacatón era el otro. Había una época, güey, que me decían que estaba bien algón, güey. Pero bien algón. Y me hacían burla, güey. De hecho, me decían... ¿Cómo me decían el poder? ¿Cómo me decían el mayor? El botijas. No. Ay, cabrón, ¿cómo te dice ese güey? Este... No me acuerdo. Pero algo así con nalgas. Era con nalgas. No, güey, era con nalgas. No, no, no me acuerdo si me decían nalgón, nalguitas. No, nalguitas no, pero... Algo así, a referéndose que yo estaba bien nalgón. Porque el salchichón era tropedo, ¿no? El salchichón era tropedo, sí. Eso ya fue por la altura, por lo largo. Pero me decían algo. Algo así me decían, ¿no? El nalgón, algo así. Ajá, algo así. Pero no recuerdo bien. Pero sí, algo referente a ello. Y me pasó lo de Alejandro Fernández, ¿no, güey? Quedaste como culo de muela, güey. Sí, güey. De repente me quedé sin nalgas, güey. No sé por qué. Dice ese güey. No mames. Es que empecé a andar con... La neta, voy a confesar. Yo creo que poder no... No poder dejarme tener esa apartada, güey. Empecé a andar con un chingo de viejas. De hecho, les confesaba eso. No me acuerdo con quién estuve platicando. Eso no sé si jugué contigo, Cholo. Con alguien que no me creía. Le digo, no, pues no mames. A mí las viejas me iban a buscar a mi cantón, güey. Yo no las iba a ver. Ellas me iban a buscar. Y salía mi jefa y mi jefe. Y mi jefe que tenía un pinche carácter bien serio. Así como el tuyo que se ve bien serio, Cholo. Así igual mi jefe. Salía bien enojado, así como, ¿qué pedo? Pero como tres, cuatro morras, güey. Viníndome a buscar de la prepa. No sé si acordará poder. Y este... Sí, no sé quiénes, güey. Y me tocó, este... Que luego te iban a buscar. Pero también me tocó a las que sí conocían a las... Ahí de la bandita, ¿no? Que se juntaban luego. Ah, sí. Bueno, a las conocidas vecinas y todo eso. Pero sí también por ellas desconocidas. Así como que... Y también por anécdotas que luego surgían por ahí, ¿no? De que es que vinieron y así, ya sabes. La anécdota de que te violaban en el sillón. Y bueno, en fin. En la sala. Pero esa es otra historia. Entonces... Esa es otra historia. Entonces cuenta... Ahora sí, Cholo. Cuenta la leyenda de que perdí mis nalgas. Porque eso es lo que... La versión de mi hermano mayor. De que me chuparon las viejas, güey. Es que no mames, güey. Tanto vieja que anduviste, güey. Que te dejaron bien chupado. Pero no de las nalgas, ¿no? O sea, ¿eso fue el caso? Me dejaron bien chupado, pero no de las nalgas, ¿no? Ay, sí, ya no. Vamos a discutir ese pedo. Eso fue lo... Esa es la versión del mayor, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Hay que invitarlo, ¿no? Para que cuente la versión. Sí, a huevo. Me gustaría. Pero ese güey también luego es muy, este... Medio reservado, ¿no? Aparte, es como... Como ahorita nosotros, güey. Le preguntas una cosa... Y se desvía y se va y se va y se va, ¿no? Así como nosotros. Entonces, pues vamos a terminar hablando de todo menos de la historia de este cabrón. Sí. Luego se va a acordar, no sé de qué, te va a empezar a preguntar otras cosas. Y bueno, ya nos fuimos, ¿no? Pero bueno, Cholito, por favor, continúa. Nos estabas contando ahí sobre los videos chistosos y ¿qué más? Ah, sí. Gracias, poder. Porque si no, este se va a desviar del tema y... No. Y de aquí no acabamos nunca. Sí, sí, sí. No, bueno. Bueno, para continuar, entonces estábamos... Eso, tonto, Luis, o la pedo que ya está muteo el micrófono, güey. De la emoción, ¿ves? Sí, güey, sí, güey. Sí, perdón, perdón. Entonces estábamos con después las chistosas de las botargas, ¿no? En esos tiempos, yo lo había descubierto gracias a mi carnal, ¿no? Pues es el mayor y tiene más maña, ¿no? Así que, pues, al fin él se sabe. No, que yo sabía entrar al internet y eso. Y entonces ese güey, según para hacerse el comediante, me dijo... No, que vente a ver este video de botargas. Yo tenía como unos 5 o 6 años máximo, más o menos, chende. Este, pues dije, no, pues vamos a ver, no, qué pedo. Entonces era un pinche recopilatorio de botargas, güey. De Winnie Pooh, del Shrek, del... No me acuerdo, del Elmo y toda su banda del Elmo. Y que se partían en la madre con otro del Plaza Sésamo. Que era, este, uno gordito y amarillo. No me acuerdo cómo se llama. ¿El Abelardo? Pero es... No me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste es de que llegaban todos estos güeyes a partir de su madre al pinche pollo, güey. Y pero agarraban hasta pinches palos, güey, que encontraban ahí como en un pasto. Y le empezaban a pegar, güey. Ahí sí tengo el video, se los mando. Pero el chile sí fue, es uno de mis grandes momentos de... De Chaviro, diría aquí el Dracón. De cuando, este, conocí ahí los videos chistosos. Este, ahí por favor cuenten el suyo. Oye, pero este video creo que me hace ruido. No sé si ya lo vio, ¿no? Pero eran güeyes con botargas, ¿no? O sea, no era animado. Sí. No, 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 si eran güeyes en botargas. O sea, ahí sí se partían su madre. Sí. Sí me llegó un chistoso por ahí de recuerdo. Entonces creo que sí lo llegué a ver en algún momento. Sí. O sea, es el que yo más recuerdo. Pero en este video era un recopilatorio. Salía el elmo y una de rosa. Y que se estaban ahí golpeando con este... Ahí eran como con unas varas. Y a quien golpea primero se cae de la... De una plataforma. Pero eran botargas. Y así seguían los videos y así... Sí, eran botargas. Es que el elmo yo lo ubico nada más con el del... Que no era botarga con el... Como títere de Plaza Sésamo. Entonces, como que a mí así imaginarlo ahorita me cuesta trabajo, güey. Así como que chinga. Es que era su traje así de lucha y nada más lo único que era de elmo era la cabeza, güey. Ah, ya, 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 ya. Ajá, o sea, era la cabezota y pues el traje era uno peludo rojo. Y obviamente se le tiene que hacer las facciones gorditas para que se haga la... ¿Cómo podríamos decirle la...? La fisionomía. La fisionomía del elmo, ¿no? Ah, andas. Sí, exacto, exacto. Elmo te va a partir tu madre. Sí, órale, güey. Dice que elmo que te va a partir tu madre. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Un clásico, un clásico. Vámonos al siguiente historia. Paz, poder. Híjole, lo que iba a comentar Draco, ¿no? Yo, con el tema de los videos chistosos, sí es este... Es un poco raro, cabrón, porque yo cuando conocí el YouTube, de hecho, pues oye, salió el YouTube y nada más para que se den una idea de qué tan viejo soy. Este, salió YouTube y pues yo ahí empecé a ver videos, pero a mí me interesaban otras cosas, ¿no? Ver videos musicales, pero en vivo, ¿no? Todo eso. En fin, esa es tu historia. Pero yo, el YouTube, como bien lo menciona este Draco, resulta que no tenía censura. ¿Qué llegué a ver ahí, cabrón? O sea, llegué a ver un video que en ese tiempo se llamaba Clavadista Mortal o Clavado Mortal, una madre así. Donde está como, ¿qué era? Como una presa, un... Una alberca, güey. Un muelle. No, 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 una alberca, güey, era un chingo de agua. Era como un muelle. Yo creo que era el mar, güey, mínimo. O una presa así, tipo Valle de Bravo. Era un mazo de agua. Pero eso era un machistoso, güey. No, espérate, es a lo que voy. Entonces, este cabrón se avienta, pero al final de la caída, ¿se era una altura? ¿Qué te gusta? ¿Qué eran unos, qué, 10 metros? ¿15? ¿20? ¿O más? Este, era alto. No, para acabar pronto. Había una orilla como una especie de banqueta, para que entiendan, ¿no? Entonces, el güey indeciso de aventarse o no, al momento que dice, me aviento, se arrepiente en la mera hora, pero ya iba más para abajo que para arriba, ¿no? Pues el güey no alcanza a tomar el suficiente impulso para caer en el agua y pues cae de jeta sobre la orilla de esta banqueta y literal, literal, se partió el cráneo en la mitad, que vimos ya la siguiente imagen en el hospital, los médicos ahí juntándole literalmente el cráneo partió en la mitad, o sea, imagínate lo que lo que podías ver en esa época en YouTube. O sea, imagínate qué tan gracioso encontraba los vídeos ahí, que me tocó hasta ver la autopsia de Valentín Elizalde, ¿no? Pero bueno, es... ¿Namames, en serio? Te lo juro, yo siempre fui muy gore en ese tema de los vídeos, ¿eh? Me consta. O sea, mis intereses eran música en vivo, o sea, ver las orquestas en vivo, o bandas en vivo, o sea, bandas de rock, güey. ¿Quién te compartió? Una pregunta, una pregunta, perdón, una interrupción, un paréntesis. ¿Con alguien te compartías esa información con el changuito? Alguien que yo conocía, pero no me acuerdo si era el changuito u otro, güey. Te compartías esos vídeos, güey, con esas personas, pero no recuerdo quién, güey. ¿Alguien que conocía yo? Seguramente el changuito, güey, pero no era algo así como que nos pasáramos vídeos, nada más así como que, mira, güey, y ya. Pero sí no era como que nos pusiéramos así como que, no mames, ¿no? Te paso, me pasas, nos pasamos, ¿no, güey? Así como que nada más le enseñaba, porque no era así como que, como ahorita, ¿no? Que te comparto por ahí en WhatsApp, todavía no existe el WhatsApp. Este, pues era así como que, pues, ve este vídeo, búscalo, lo comentábamos, nada más, ¿no? Porque búscalo en YouTube y así como que, no mames, neta, sí, güey, búscalo. Y ya, ¿no? Y quedaba el comentario. Algunos sí los vio, otros tantos, ¿no? Pero bueno, eso eran mis intereses. Ver cosas, Gorr. Llega a ver de todo ahí en, o sea, temas sanguinarios en ese tema. Llega hasta a ver cabrón decapitados. Pero eso sí, eso sí fue como que muy, muy poco, ¿no? Pero sí, no sé si lleguen a recordar, obviamente, la Oro School, sí. La Chaviza, yo creo que no, ya se desconoce del tema, ahorita nos va a confirmar el Cholo. Había unos, unas películas en cassette, que eran VHS o Beta, no recuerdo el formato, que se llamaban Trauma. Y venían videos bien pasados. ¡Ah, sí! El Cholo sí los conocí. Haz de cuenta que eso era lo que yo buscaba en YouTube y sí lo encontraba, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles fueron los primeros videos chistosos que yo encontré en esa, incursionando en ese valle de sangre, ¿no? Por ese nombre. Pues resulta que había una... ¿Youtuber? No, yo creo que fue de las pioneras, que se hacía llamar Kimishita. Y hacía videos bien cagados, o sea, se hacía como que sus videos, este... No era como un whatever, porque hasta la fecha de mí el whatever se me hace muy pendejo. A mí, mi gusto. Ya cada quien sabrá si lo ve o no lo ve, lo que piense de él. A mí se llama su personaje muy pendejo. Entonces así como que se llega a ver un par de videos de él y no, o sea, no, este pendejo está muy imbécil, ¿no? Pero cuando yo topé con la Kimishita, no sabes la cagada de risa que me ponía, güey. Me imitaba a la misada Mohammed, imitaba... Bueno, es un cagadero, o sea, ella hacía sus tipos sketch. Y llegó un momento, o sea, imagínate qué tan cagada era la morra, que en una ocasión se puso a filmar un video con una de sus amigas, literal, a sus amigas. Y ahí empezaron a hacerle la mamada. Su amiga se cagó tanto de risa y salió en el video. No sé si todavía está por ahí, no sé si exista la verdad. De hecho, ya le perdí la pista a esta Kimishita. No sé si su canal existe, ya no supe nada de ella. Dejó de subir contenido. Imagínate qué tan cagados tuvo el video. Pero que su amiga se empezó a cagar de risa de ella y de la despedida que estaba haciendo, que hasta se mío. Llegó un momento en que se paró, se fue, se tiró al piso, se empezó a cagar de la risa y después se quedó seria. La Kimishita se siguió cagándose en la risa. Dice, ¿qué pasó? Dice, Kimi, ¿qué? Me mía. No mames, se para y lo empieza a grabar. Y sí, ahí se vea el conche Charcon y que se vea miado. Y todo el culo mojado y el Charcon ahí en el piso. Sí lo viste, ¿no, Dracón? Sí te acuerdas de eso. No. No, ok. Pero, este, o sea, era una chica bien cagada, güey. O sea, no mames, la belleza te cagabas de risa, güey. O sea, nada más con verla ya daba risa. Y luego hacía sus mamadas. O sea, eso fue como que lo primero y de lo más viejo que yo recuerdo haber visto de videos y de esas plataformas. Gracioso, cabrón. Pero, este, yo bueno, nada más contextualizando tuve que dar toda la vuelta para que vean que yo no era como que... Hoy en día ya mucha gente busca videos graciosos o por favor salen los memes, ¿no? Cosas chistosas ya en las redes sociales. Antes, ¿no? Tenías que tú buscarlos. No había ese algoritmo de que te aparecían los videos por una búsqueda que generabas. Si no era, busca lo que necesitas y punto. Sí, sí, sí. Y hoy en día, pues ya es más así de que la gente busca... Un chingo de algoritmo, ¿no? Ajá. Porque antes en la televisión abierta había esos pinches programas que se llamaban... Ay, no recuerdo que salía este... Ari, Ari Tej, no. Ari Tej. Ajá, un... Un presentador. Un presentador que donde sacaban los videos graciosos. Este... ¿Entonces no fue Ari Tej? No, no fue Ari Tej, fue otro cabrón que igual eso a piso como Tej o algo así. Alan Thatcher, perdón, ya me acordé. Alan Thatcher. Salía Alan Thatcher de presentador y salían esos videos chistosos. Como este... También donde salía este güey de las orejotas, el de ¡correla! El de Furcio. También era algo, o sea, el Furcio fue de los programas más nuevos sobre ese tema, ¿no? Atrás venían otros más viejos que ya tenían ese formato. Entonces, prácticamente, si quieres caer risa, ver la tele, ¿no? Era lo último que tú querías ver en... Bueno, yo. Era lo último que yo quería buscar en el YouTube porque pues ya lo veías en la tele, ¿no? Creo que el más común era... Sí, sí. O el más fácil era... Perdón, la interrupción era el Facundo, ¿no? El más emblemático que empezó con esas mamadas. Luego salieron un programa paralelo que eran estos dos güeyes, el Kristoff y el Tony Dalton, ¿no? Que hacen también mamadas de televisión. Así de puras cagadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y después le siguieron como que... ¡Wax! Sí, sí. No siento estas madres. ¡Wax! Pero era también de Facundo. Ajá. Pero, o sea, videos de chistosos, güey. O sea, que como los que hoy encontramos en la red, videos chistosos como el video este de Edgar, los pasaban en programas de televisión, güey. Videos de 15 años que pasaban, mamá, se te cagabas de risa. El típico perro que quiere brincar y se calla como pendejo. O sea, ese tipo de videos chistosos los pasaban en la televisión abierta. Este, entonces como que, ah, tú meterte al YouTube y buscar eso, pues no. O sea, no te metes a buscar la novela. En ese tiempo, pues no, era buscar otras cosas. Entonces yo creo que también por eso mi búsqueda se expandía a ver cosas que obviamente yo no veía en la televisión. Por eso fue de que me metía mucho a ver ese pedo de ser tan sanguindario que de por sí me llamaba mucho la atención. No sé por qué. Pero bueno, es así mis videos antiguos chistosos. Mi historia. Mi historia de mis videos chistosos. No, pues esta cabrón. Más de esos de los programas, ¿no? Creo que el último que yo recuerdo fue el de un pinche burro que era un presentador y que pasaban mucho en el 7. Pero ese era como en el 2012 y 13 más o menos. Sí. Los conozco. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamó el programa, pero este, como lo comentó Poder, o sea, pasaba los videos chistosos en la tele. Y este era en el canal 7. Te digo, lo recuerdo mucho porque lo pasaban antes de los Simpsons. Y así eran un montón de cagadas. No, ahorita este, se me vino a la mente. De hecho, bueno, nada más quiere comentar eso. Tú sigues, Draco. No, es que no se pasa, ¿no? De que hay videos de que, o situaciones que ya las olvidaste y ahorita, como dices tú, por la plática, recuerdas, ¿no? En ese sentido. Yo, fíjate, les voy a decir videos chistosos por si los quieren ver. Y a lo mejor voy a recomendar un canal que no me gustaría. Pero si quieres, veanlo, o sea, no hay pedo. O sea, este, fue en su momento, ya pasó, yo no tengo pedos con él. Grabé sketch de, de sketches. Con, en el canal de Gamers Chronicles MX. De chistes. Había unas secciones que eran, así se llamaban, sketches. Entonces, ese güey me daba los, los guiones. Y teníamos que hacer chistes al final de cuentas. Entonces. Ay, güey. Y yo, yo, cuando llegué con ese güey. Es que se fue chistoso, ¿no? Porque están los videos ahí en YouTube, güey, te los estaba viendo. Y, y lo chistoso no fue tan, o sea, ustedes ven el video y dicen. Ah, ok. Sí, güey. No mames, es que son chistosos, ¿no? Pero lo que me, me cagaba de risa, güey, del, del video. Y eso es como anécdota, güey. Que yo llegaba con el, con este personaje. Voy a decirle su nombre, a ver si no hay pedo. El Kefren. Y, este, y para hacer los chistes yo le decía. Es que, güey, no mames. Tienes que reaccionar. Tienes que hacer, o sea, para darle el remate al chiste. Y se vea chistoso. Porque era un video, güey. Pues tienes que, si, si te va a tocar a ti el madrazo, güey. Pues tienes que reaccionar. Porque, el día, hacíamos el video. Y ese güey, ah. Así, ¿no? Así de, yo le, yo le, no sé. Yo le, este, se chingaron a tu vieja, güey. Y ese güey, ah. Y yo, no, no mames, güey. No, 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 no. Es que si no puede quedar, güey. O sea, tienes que, este, darle un así como que emoción, güey. De como que te pegó, así de, a la verga, güey. No mames, así para que se termine el chiste. Y otra vez. Y ya decíamos. O sea, una reacción exagerada. Exacto. Sí, sí, pues es lo que es, es un chiste, ¿no? Y lo volvamos a grabar y el güey. Ah. Y yo, no mames, güey. No, 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 no. Otra vez, güey. Entonces, lo chiste de la anécdota y de esos videos. Veanlos, güey. Es que al final de cuentas, el güey, o sea, no entendió. Y al principio pasó esto. Eso es como que entre bueno y malo. Al principio de los chistes, de los, de los skates con ese güey. Él siempre que, y entendí que él, él siempre quería quedar como que bien parado, ¿no? Bien posicionado. Y yo como que el güey que siempre, como yo el patiño, vaya, el patiño, ¿no? Llegó un momento y dije que le dije, le dije, no, pues no mames, güey. O sea, yo no voy a ser tu patiño. O sea, entiendo que es tu canal, güey. Pero pues tampoco no te pases de verga, güey. Entonces, llegó un momento en que dijimos. Pues va, güey. Va, va, va. Entonces, ya al final el güey como que, o sea, yo siento que se aprendió esa parte. Y al final el güey ya empezó a reaccionar más. Pero sí eran videos, skates cagados, güey, de, 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 de chistes que buscábamos. Normalmente ese güey me mandaba el guión y ya yo ya le ponía de mi cosecha y yo le decía, no, güey, aquí hacer esto. Y hay que hacer esta mamada para que se vea más chistoso. Y sí, sí fue, y luego sí. Un poco de tu humor. Sí, güey, pero sí, lo cagado era eso, güey, de que el güey, este. Eh, me daba risa, no se va a ver en los videos, perdón, no se va a ver en los videos, pero la reacción de ese güey es decirle, se cogieron a tu vieja, güey. Ah, así le decía el güey. Ah, así le decía, no, no mames, güey, o sea, y yo le decía, güey, haz de cuenta que tienes vieja. Y me decía, es que no tengo vieja ya. No, pues sí está cabrón, güey, está cabrón que reacciones, güey, no, olvidemos, no, güey, vamos a cambiar de chiste, güey. No, no. Entonces era uno de los que recuerdo chistosos en esa parte de los videos. Es que videos chistosos, ay, güey, no sé, ahorita no se me, el que más se me acuerda es el, o el del merga, el, ¿cómo? Ni mergas, güey. Nunca le, le capté el pedo. No, ni merga. Ajá. Exactamente. Esos, eso tiene razón, todos esos videos de antaño, también el del ferras, bueno, el ferro más o menos. Es el de la marrón como puerco. Ah, no, ok. No lo enseñaba el Leiran. El Leiran, ajá. Ese abuelo es el de la canaca, ¿no? El de la canaca. Ese es el de que la marrón como puerco. La marrón como puerco. Ese es, ajá. O el típico, o el típico, tengo miedo, tengo miedo. Ese fue un poquito más actual. Ajá, actual. Déjame, pizca un huevo. Perdón. Sí. No, no, hombre. Sí, esa es mi experiencia. O sea, yo los puedo contar de otros videos, pero creo que son los más. Ajá. Es que hay un chingo de videos. Los más acercados, ¿no? Sí, es que ahorita hay gente que pone a recordar videos de antaño, o más bien que nosotros veíamos hace años. O sea, una biblioteca inmensa, cabrón. Y para ponerte a acordar ahorita, está cabrón, ¿no? Pero, pero sí había buenos videos. Y en esa época, al menos para mí, como que había mucha capacidad de asombro por las pendejas que encontrabas, ¿no? Y encontramos muchos de ese tipo de formatos como Lady 100, lo que hoy se conoce como que la Lady 100 pesos, Lord, no sé qué. O sea, eran un chingo de videos que te topabas así en la red. Bueno, en YouTube. Yes, man. Sí, sí, sí. Pero, pero eran, perdón, 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 pero eran, eran, había más libertad, güey. O sea, eran videos que no estaban censurados, güey. Porque hoy en día ya están bien pinches censurados, güey. O sea, y a lo que iba, que, que te topabas de todo bien chingón. Y te quedabas de risa libremente. Y de cualquier cosa, ¿no? O sea, así es. Y sin censura del típico policía que se quería agarrar con un ratero. Y el ratero se les iba, güey, se les iba. O sea, tres, cuatro policías. Y dice, no, mamá, qué pedo, pinche, bola de pendejo, ¿no? O el de la policía, perdón, nada más. O el de la policía que brincan un tope y todos salen volando hacia el piso, ¿no? Todos puteados. Ah, sí. Cosa que hoy ya lo ves muy, muy limitado. Sí. Muy censurado, más bien porque, obviamente, al haber un exceso, tiene que existir una regulación. Desgraciada, o afortunadamente es así. Entonces, ya por eso ya no encuentras tanto material así, tan libre, ¿no? Tienes, sí lo puedes encontrar, pero pues ya no. Otras plataformas. Ya es muy limitada. Ajá, sí, sí, sí. Que ya de ahí sí ya no nos vamos a incursionar en esas cosas, pero, este, sí, eran otros tiempos, ¿no? Que había un poquito más de libertad. Y había un chingo de videos bien cabrones. Ahora bien, en canales, canales chistosos que recuerden, ¿cuál, cuál, cuál se les viene ahorita a la mente? A ver, Cholo, ¿tú vas? ¿Canales chistosos? Ajá. O, ajá, canales. O sea, que digamos chistosos, no. O güeyes que fabriquen ese tipo de videos chistosos. Pero, o sea, por ejemplo, ahorita no, pero si hay uno que, este, sí veo. Escucho medio lejos, Cholo. Ahorita, pues, me sale mucho ahorita en YouTube. ¿Amanda de qué? ¿A viejos? No, no, entonces viejos no, güey, no. No, pero, o sea, viejos que recuerden, no, pues, era puro recopilados de canales de un güey X que se llamaba a lo mejor, este, Carlos, este, Trejo, ¿no? ¿Qué? No, se pasa fantasmas, güey. No, este, no, güey. Este, que se llamara, por ejemplo, este, que tenía Shadow 99, ¿no? Y era puro recopilado, güey. Y, o sea, y te recopilaban los videos. O sea, que, o sea, que yo lo recuerdo así como tal, ¿no? En estos tiempos, no. Uno específico, no, ninguno. Fíjate que no recuerdo el nombre del canal, pero sí recuerdo el nombre de los, de los videos, o del video, o más bien, de, creo que se ha ido al canal así, pero no estoy seguro. Ahorita el Draco nos va a confirmar. Bueno, luego me cagaba de risa. Eran los cabrones estos del canal donde subían lo de Celebrity Day Match. Ah, pero eso era de, de una, de televisión. Ay, ¿cómo se llamaba? No, está en YouTube. Yo lo vi, yo lo vi en YouTube. Pero salía, ese programa salía en televisión. ¿Era de Gabacho? Era de, ay, ¿cómo se llama ese, ese pinche programa de música? ¿En TV? MTV, exactamente, de MTV. Salían esos, este, Celebrity Day Match, que eran monitos de plastilina de gente famosa. Michael Jackson, Michael Jordan, Britney Spears, se agarraron a putosos en un ring. Y había dos cronistas que hablaban. Cuando tengas la oportunidad de verlos, ya, ya, ya es bien retro, güey, pero el desmadre y la, el gore estaba bien cabrón. Ay. Sí, sí, ahí sí no recuerdo el nombre del, bueno, ya dijiste que salía en un programa de televisión antes. Pero yo un canal que lo subía, lo subía en TV, ya existe el canal de ahí, de YouTube en TV. ¿Quién sabe? Yo la neta es de que no me acuerdo. Yo nada más buscaba así, Celebrity Day Match y aparecían todos los cronches videos de esos cabrones. Y nada más veías, eh, qué personaje o qué, qué celebridad, eh, contra quién. Y ahí ya te le picabas a ver qué, qué desmadre hacían esos cabrones. Y tú, Dracón, ¿de qué te acuerdas? Sí, 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 Dracón, ¿de qué te acuerdas tú? Mira, de canales, de canales, tengo dos. Uno del, ay, de, de, ¿cómo se llama este canal? De las pendejadas que decía Dencho, pero dime cómo se llama esa mamada, güey. Este pinche canal, se me olvidó el nombre del canal y del, del, que también era uno de los podcasts, se me fue el nombre. ¿De Gensho? Del Densho, estaba, donde salió el pontón, el Densho y el, ¿te acuerdas que salió con esos güeyes un güey gordito, güey? Sí. Que se llamaba, ay, ¿cómo se llama ese pendejo? Era el que más me la... Fue donde, donde fue la época donde hacía ese, ese, ese podcast, cuando se le intentó invitar a salir a la, a la morresta, ¿no? Ándale, pero no fue podcast, güey. Es que ese, ese video, y ya lo borraron, güey. Ajá, porque ellos mismos le quisieron echar carrilla, ¿no? Así como que, oye, Gensho, ¿qué? Lo comentamos, como que era, se iba a invasión, ¿no? Y es su vida bien feliz, es contando su, esta historia. Ah, es que les va, güey. La, a mucha gente, a mucha gente le gusta, María León se llama. María León, ¿de qué grupo es, güey? No sé si salió de algún grupo, pero ella es solista. No, sí salió de un grupo, güey. Era, era famoso en un grupo en ese entonces. Entonces agarraba a Token, el canal se llamaba, este, Token, el podcast. Token. Entonces, estaba el Monch, estaba José Antonio Pontión y el, el Densho. Entonces el Densho, según el güey, siempre en el podcast se la daba de muy vergas, ¿no? De muy fitness, el, el güey que todos lo saben, muy vergas. Y en este programa de televisión, que ya, se los digo porque ya, ya está, el video lo bajaron, güey. No sé si fue Televisa, no sé si por, por María León, no sé si fue por el Densho, güey. Pero ya no, ya no lo encuentras, ya no lo encuentras en YouTube y estaba en YouTube. Entonces el Densho, güey, en este programa que se llama Es de Noche y ya llegué con René Franco. Está María León y, pues, todo, todo tranquilo, ¿no? Entonces llega el Densho vestido de ninja, güey, de todo ninja, de todo el disfraz de ninja, la cara tapada. Y se la quiere ligar, pero bien nervioso, bien pendejo y con una rosa en la mano. Y, y así como que haciéndose la pedra del amor así de, ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Ya, es así, y la, 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 ¿cómo se llama? ¿Se me fue? ¿María León? ¿Se llamaba? María León, sí. Le dice, pues, no mames, güey. Le dice, pues, a mí un hombre me gusta que sea cariñoso, tierno, comprensivo, que sea maduro, ¿no? O sea, todo lo contrario de este pendejo y todos así, cagándonos de la risa de este pendejo, ¿no? Y sí, y además me tiene que soportar, pues, pues, porque yo soy algo de gira con mi grupo, tengo que ir a la chingada, tengo que ir aquí y allá. Y sí, y tiene que ser tolerante, y este güey, y le dice ella, ¿Quieres soportarlo? Y este güey, eh, eh, sí, sí. ¿Qué? No, entonces, pues, no, güey, entre más hablaba el güey, más pendejo se veía, dije, no mames, ya a tu edad, porque yo creo que ya el güey ya tenía, no sé, fácil, unos, ya estaba rozando los 30, porque el güey ya es como de mi edad. Entonces, si estaba, si estaba. No, si estaba viejo. Sí, ya estaba viejo el güey. De hecho, de hecho, de hecho es más grande que yo, porque ese güey ya sea el, sí, güey, porque ese güey hacía, hacía Nintendomanía, porque lo conocemos de Nintendomanía. Y ese güey ya estaba más grande. Entonces, el chiste que la vieja al final le dijo, no, güey, estás bien, casi casi le dijo, estás bien pendejo, güey, así no se liga una morra. Y a nivel de televisión, güey, dices, no mames, yo digo, qué pinche de hecho, qué ridículo, ¿no? Y todos cagándose, cuando vieron el video, que fueron esos güeyes, el pontón y todos güeyes, cagándose de la risa de las pendejadas de este güey, no mames, qué pendejo se vio el de hecho. Pero es que ahí estaba el meollo del asunto, ¿no? Ella, pues, está en el programa de televisión normal. Ella ya estaba cantando. Ajá. Termina de cantar y creo que René Franco le dice, bueno, tenemos una sorpresa para ti. Ah, chinga, ¿qué, no? O sea, nadie sabía nada. Y ya entra este pendejo, así como lo dice, no, con el estado de ninja y con su posición de ninja. O sea, para su paradito, así todo pendejo como ninja, con una rosa. Y empieza a hablar como pendejo. Este, no, tú querer salir conmigo, una mamá así le estaba diciendo, ¿no? O sea, pero ni siquiera hablaba bien de que, oye, mira, quiero estar conmigo. Ajá, como ninja, ¿no? ¿Quieres salir conmigo? Sí, todo pendejo. Exactamente. Y ella al principio pensó que era broma, güey, porque se le veía su cara risible, así como que no manches, ¿es en serio? ¿Qué pedo, no? Y hasta que Franco se metió. Y dijo, a ver, 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 güey, ¿qué es lo que quieres con ella? Y ya le empezaba a cuestionar, ¿no? Salir con ella, ¿no? Se estaba diciendo, ah, ok, o sea, pero bueno, pero dile bien, ¿no? Ah, no, él no le dijo. Ella le dijo, no, pero pues dime bien, ya, ya dime bien. Y él seguía hablando como pendejo, ¿no? Y ya empieza a preguntarle, Franco, dice, a ver, a verle este Mariano, ¿cómo te gustan los hombres? Y ya empieza a describir todo eso, ¿no? O sea, el que tuvo que entrarle ya le quite, el de René Franco, porque si no, esto hubiera parado, pero peor, cabrón, te lo juro. Entonces, este, pues ya, ya, ya se dio cuenta que sí, este güey se iba en serio. Y yo creo que bajó el balón de la mejor manera, diciéndole, o sea, no sabes qué, o sea, ya fue cuando se dijo, no, me voy a ver muy, muy ojete si lo bateó. Así es. Voy a ver todavía más pendejas soportando una cita con este güey, si le digo que sí. Sí, entonces mejor, ¿sabes qué? Ahorita estoy enfocada en mi vida profesional, no tengo tiempo para nada, estoy de gira, grabo discos, pues ahorita no, 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 no quiero nada en mi vida, ¿no? Cuando previamente le había dicho a René Franco que sí, ¿no? Que decía, no, pues sí, puede ser que se pueda salir con alguien, no estoy cerrada. Pero ya cuando vio que este güey no se bajaba de su pendejez, ya me lo mandó directo a la verga, pero así, de modo muy diplomática, ¿no? O sea, no lo batió a la mierda, pero tampoco le dio apertura, ¿no? Como que hay un, tal vez, ¿no? O sea, fue de a la verga, pero de manera diplomática. O sea, así fue como pasaron las cosas. Sí. Exactamente, cuando ven el video de estos cabrones ahí en token, este güey ahí todo bajoneado, y esos güey, ¿quieres que hablemos del tema? Pues como quieran, pero eso fue lo más cagado también, porque como bien dice este güey, del Dracón, de que se la dejó de muy vergas, se la dejó de muy vergas, y en ese, todo lo que dijera, iba a valer madres, ¿no? Sí, así es. Así las cosas. Y después de que ya sacan el sketch, pues, pero ¿por qué hiciste eso, güey? Que no había otra forma, y todavía un güey, creo que fue el puntito de decir, pues güey, no había una forma de hacerlo más discreto, de hacerlo más, este, de otra manera. Y ese güey así de, no, pues fue la, la, la idea más, este, creativa que se me ocurrió, así de, no, y todo, ya todos los demás se quedaron callados y todo, así de, no, pues no mames, de creativo, su creatividad te valió, te, te, te empinó, ¿no? Entonces, es que ese tipo de, pues qué cagada la creatividad, me cae. Exacto. Ese tipo de gente sí es muy rara, digo, no los, no los quiero yo, este, señalar, ni hacer más, ni hacer menos, ni mucho, o sea, nada, simplemente de mi punto de vista, ¿no? Mi subjetividad sobre ello. Ese tipo de gente, eh, es media rara, porque por ejemplo, en Halloween, yo lo vi el año pasado, precisamente ya, 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 hace casi un año, o hace un año, este, que ahí donde yo trabajo, un güey que es muy fan de este pedo de los cómics, no sé si tienen un nombre o, creo que no, no recuerdo cómo lo es. Otaku. ¿Cómo les dicen? Otaku, es un pinche otaku. Y ya se cuenta que el güey se puso una batana, un sotaku, sí. Otaku. Otaku, era uno otaku, sotaku. Era un cosaco, no. Cosaco es su boca. Ah, dale un cosaco. Sabe bien vergas esos cosacos, voy a comprar uno. Ah, no mames, no, no, paso, paso. Me gusta, madre, buena. Eh, se vistió con una bata negra, o sea, teníamos la libertad de disfrazados, pero yo como dije, no mames, yo no voy ahí, todo, haciéndole a la mamada, ¿no? Entonces, sí, muchos, ajá, o sea, muchos, muchos, pues sí se disfrazaron y se maquillaron en la verga y media. Entonces, cuando vio pasar a este güey con su bata negra, y en la frente tenía una tipo banda, pero era parecido a los, es que no es el personaje, la verdad, pero me atrevo a decir que le daba un aire a este. ¿Naruto? Naruto, exactamente, un aire. Este, no sé si era exactamente él o un personaje de ese tipo. Hay uno que se parece a Naruto, pero es negro, Cholo, ¿tú lo ubicas? La que sí los ubica bien es la Thalía. Según yo, si estoy hablando de los que creo que estás hablando, creo que son de los Akatsuki. Algo así, creo que debe tener una bata negra y, no, no sé la neta. Yo no sé, tenía una bata negra. Es que ven la luna. Ah, es el lado de los Akatsuki. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, imagínate, lo veo pasar, porque estábamos hablando de los disfraces, ¿no? Ahí con un compañero del trabajo. Ah, mira ese pinche disfraz. Ah, pues él, no, pues sí le dedico tiempo. Ah, mira, se maquilló, verga. Ah, ahí medio se maquilló. Ah, pues para ese pinche maquillaje, pues mejor no me hago nada, ¿no? Y pasa este güey. Ah, mira, viene disfrazado de pendejo. Todos empiezan a cagar de la risa. Creo que sí se dio cuenta porque volvió el psico. Porque volvió y ya me hice yo pendejo, ¿no? Pero dije, güey, o sea, no mames, eso no es un disfraz para Halloween, ¿estamos de acuerdo? No, es que yo, yo siento que, yo siento que... Ahora vamos a empezar con que el pendejo soy yo. No, 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 es que yo siento que ahí también depende, güey, porque hay gente que se saca, toma las fechas de Halloween. De hecho, en Estados Unidos, y digo, no, por, por, por defenderlo, güey, que ni lo conozco el pendejo, pero en Estados Unidos las mujeres, la tradición es vestirse muy provocativas o muy golfas, por los pinigolfas, porque es la tradición allá, güey. Entonces, aquí, yo siento que muchos aquí en México como que quieren, quieren impulsar ese, ese tradición o costumbre de que Halloween vamos a disfrazarnos de, es el momento que tenemos para disfrazarnos de otakus, güey. Aparte de sus eventos, ¿no? Pero los eventos son muy, muy aislados de gente que le gusta a ese tipo, que tienen que ir a conferencias o a eventos a ciertos lugares. Entonces, el Halloween se presta como para que más en familia, más entre amigos, más entre trabajo, para disfrazarse así, güey. Yo así lo veo, y he conocido a gente así. No, pues está cabrón, güey, la neta. Sí, es creencia, ¿no? Al final de cuentas, sí. Yo digo que es respeto, o sea, no digo, no lo, vuelvo a lo mismo, no lo respeto, pero es, este, son libres, al final de cuentas, es lo que quiero decir, son libres de hacer lo que sea. No, claro, 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 no, o sea, no le quito, este, nada de mérito ni gracia, simplemente, este, fue lo que me nació expresar en ese momento. Que, que, que a todo esto no sé por qué llegamos a hacer este punto, eh, pero, pero bueno. Pues fuiste, tú fuiste, güey, de hecho yo te iba a decir, güey, ok, pues cuando haces la neta, güey, y el mínimo, lo grabaste, vas a decirte, no. Hubiera sabido grabarlo. Es que, ¿cómo va a, este, a saber qué pendejada grabar y cuál, no, güey, o sea, está cabrón, güey, no puedo estar con una cámara 24-7, güey. Había unos lentes que había sacado Google, que tenía en la cámara, ¿no?, que eran los Google, Google Lens. Google Lens. Sí. Ah, los famosos Google Lens. Sí, güey, que te, supuestamente eran, este. ¿De espía? No, 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 no eran de espía, eran unos lentes normales, pero también podías ver como. ¿Has visto esos lentes de, para que más o menos no hay una idea? Te daba la información en los lentes, tenía una pantalla en, en el lente. Como los tipo, el tipo. Entonces, es como la, la, la aplicación de Google Lens, pero en unos lentes físicos y con un display en el mismo lente. Así es, así es. Como tecnología futurista, órale. Ajá, sí, güey, pero valieron verga. Pues, ¿quién nos iba a ocupar realmente? Pues, o sea, a mí se me hacía buena la idea, güey, pero a lo mejor estaba adelantada su época. Pero bueno, no sé si tengamos otro video que más hablar que de chistes, de estas novedades. Cierto, cierto. Con la tecnología, güey, cabrón. Yo, yo, yo. Bueno, en lo que se acuerda. Luego me ponía a ver videos de, de paranormales, pero me cagaba más de risa que de sustos, ¿no? Y luego me ponía a ver en el gato. Ahorita, ahorita les cuento uno rápido. Perdón, perdón que te interrojo. Acabo de ver, no sé si han visto uno. Busquen uno en, está más en Facebook. Pero hay uno, no sé, ahorita lo busco en YouTube. Que se llama, este, Bruja del Panteón, güey. O nos ataca la Bruja del Panteón. No, 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 no. O sea, supuestamente tiene que ser de terror, supuestamente está en vivo. Yo lo encontré en Facebook, no sé si está en YouTube, ahorita lo busco. Pero está bien cagado porque según la Bruja, güey, les avienta unas piedras, güey. Está dentro de una, de una cripta o dentro de una tumba que, pues, obviamente está en el subsuelo. Y según les avienta una piedra, güey, y cuando la piedra cae hacia, hacia el piso, o sea, sale de la tumba y pega en el piso. Luego, luego, luego se ve que es unicel y dices, no, mames, qué video tan más pendejo. Y en vez de dar miedo, y te vea el güey en el directo y dice, igual chale, culeros, pues si no lo quieren ver, váyanse, esto es lo que estamos viviendo ahorita, y es real. Yo me quedé así, vete a la verga, güey, o sea, después de que todo el mundo vio la pinche piedra bien chafa, bien culera, te pones de mamón y dices así, no, mames, güey, no, 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 déjame ver si lo encuentro. Mientras, no sé si tenga... Lo que hay. Sí, es decir, pero es un video de un pendejo, güey. No, pero está bien, bien mamón. No sé si ya lo encontramos, ¿eh? No, es que me, perdón, me trabé viendo otro video, todo en chaqueto, en Japón. Perdón, ¿cómo dices que se llama? Nos ataca a una puta en el panteón, ¿o cómo? Bruja ataca en un panteón. Es que yo lo encuentro, ahorita lo estoy buscando en YouTube. Bruja ataca de nuevo. Y según la graban, meten la cámara dentro de la tumba, de la cripta, pues les digo que están en el subsuelo. Y este... Y está la bruja, ¿no? Y nomás se hace... No, chica, tu madre, güey. Es que es un en vivo, no sé si está el fragmento en YouTube. ¿Sale una vieja? Sí, sale una vieja y un güey. Sí, aquí está la vieja. Qué cabrón eres, porque yo no la he encontrado. Es una vieja vestida de amarillo. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo le pusiste el buscador? Así como me dijiste, güey. ¿Bruja ataca en panteón? ¿Bruja ataca en panteón? Ajá. Pero, este... Pero dura... Sí, está largo el video, como una hora. Sí. Solamente que no sé en qué momento es, güey. Y luego me pasa el minuto. A ver, pa... Ahí en los comentarios puedes checarlo. Puedes... O puedes mandarme... Mándame el video por Messenger, güey. ¿Sacan el video? Por Messenger. A ver, buscar... ¿Cómo te tengo cargado como pendejo? Ah, no, pero... Pendejo 23... Pendejo 23-24. Ya te lo envié. A ver si es ese. Oye, oye, déjame checarlo. ¿Para qué no se pierda? Puede ser otro. Ese tiene más cara de pendejo. A lo mejor es este, güey. ¿Qué te digo? Oye, pero la cantidad de pendejadas que uno puede encontrar en el... ¿Te acuerdas? Bueno, sí te acuerdas. No, 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 no es ese, güey. No es ese. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no voy a decir el nombre del canal, ni mucho menos del güey que los realiza. Por no quemar, lo que quieras. Pero tenemos por ahí un güey que hace urbex. Urbex. Veíamos sus videos, ¿no? Este... Y fíjate que al inicio, cuando los empecé a ver, estaban chidos. Si bien a lo mejor eran falsos, estaban bien producidos porque no se... No se... No exageraba, no llegaba a la exageración. Vamos a nombrarlo. Pero de un tiempo para acá, yo creo que del año pasado, dos años para acá... Ya se pasó mucho de verles a exagerar sus videos y sobreactuar y hacerle tanto a la mamada. Que por eso todos sus... Sus... Eh... Colaboradores, los güeyes que invitan a que salgan con sus videos, seguro que por eso se le van en chinga. Porque... Así ellos mismos han de decir, no, mames, que hay tantas pendejadas este güey. Mejor ya me voy. No me voy a quemar. Porque si a cada rato estás sufriendo de... De güeyes que le echen la mano, eh. O no, Dracon. Si sabes de quién hablo, ¿no? Del este... Ah, es que este güey. No, es que sabes qué güey, llegó un güey que lo dejé de seguir de tanta pendejada que lo que decía. Y sí me cagó los huevos. Porque aparte de pendejo, de sus mamadas, mamón el güey, o sea... Ay, no, dime el nombre güey, porque ya no lo sigo. Ya tiene... Tiene más de un año que ya no lo sigo por tanta pendejada que lo dicen. El Goner. Goner. Ya le dimos... Le dimos más este... Publicidad. Más suscriptores a güey. Ah, está bien, también vayan a verlo. Ahora sí que se les gustan sus videos chidos. Pero sí, o sea, al inicio cuando ya lo empecé a ver, tenía videos muy chidos. Se veían más reales. De un tiempo para acá ya los empezó a exagerar porque el güey mismo güey se dio cuenta que eso era lo que le llamaba la atención a la gente. Y hasta en la misma edición te das cuenta que se escuchan las voces sobrepuestas o los ruidos sobrepuestos. Y a veces no dices, ay, no mames güey. Es mucho pasarse de verga. La verdad es que el Goner al principio estaba flaquito. Según el güey contaba que ya había fallecido su mamá, no conocía a su papá y la chingada, ¿no? Pero lo caótico de él es que siempre buscaba miembros. Y según él se ponía mamón porque decía, es que no puedo llevar un gordito, ni puedo llevar viejas. Y si voy a llevar viejas que tienen que ser bien atléticas porque tenemos que darnos a la fuga porque nos llegan a atacar en las exploraciones, ¿no? Ya sea, no por tanto por los muertos, sino por la gente, este, vaya a ver un maloso y me llevo una pistola y me llevo una navaja porque me tengo que defender, ¿no? Y este, y así mamón el güey, dices, ay, ya sé, ay, como si debes. Y el día que realmente. Tiene que ser flaco porque también luego nos tenemos que cuidar las bardas. Y ahorita el güey ya ni puede. Y ahorita sí lo, ajá, exacta, esa es lo que iba, ¿no? Y si lo ven al güey, ya está bien pinche gordo y ahora resulta que el güey se pone mamón, dices, na, mames. Sí, güey, o sea, te pones el chiquete y estás de la verga. Te pones a correr con esa gordura. Exactamente. Como me dijo el cholo hace unos días, ¿no? Te convertiste en lo que juraste destruir, ¿no? Me gustó. Te has convertido en aquello que juraste destruir. Qué buena frase. Y fíjate que me quedo pensando que también Ciro por viaje está ahí pidiendo un Uber disponible para salir a grabar. Le pago, ¿no? Se le paga. Pero el güey nada más sale para la carrera de ida y de regreso. Pero no todo el puto tiempo que están ahí grabando, güey. Yo creo que cuando lo subes dicen, no, pues vete a la verga. Saco más lana ruleteando que será que con mi cara de pendejo contigo. Siempre tiene pedos con su mamá. Simón. Que ese güey me robó, que ese güey se llevó mi dinero, que ese güey nos abandonó, que se llevó mis cámaras. O sea, siempre tiene pedos. Pues pendejadas. Y luego ya sale. Y luego le agregas ahorita que también el pendejo sale con su mamá de que este... ¿Cómo se llama? Ah, de su casa. De sus casas, ¿no? No, ya me voy a... Y todas están embrujadas. Compré esta casa y está embrujada. Me voy a la otra casa. ¿Se va a otra casa? No, güey. Me voy a esta casa porque está embrujada. Dices, no, mames. Todas las pinches casas que compras, güey, mal en verga. Entonces el pendejo eres tú. Exactamente. Necesito ayuda. Ah, sí, qué cabrón está. Ah, sí, de pendejo está. Y siempre con su frase de necesito ayuda, gente. Esta cosa me está siguiendo por todos lados. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperado. Como que nada más. Como el draco, ¿no? Ay. Ándale. Uh, vale. Ya van a empezar conmigo. Lo peor es que estamos aquí tres horas desesperando al puto video. No lo encuentro, güey. No lo encuentro, güey. Mejor encontrar el del Facundo, güey. A ese sí está cabrón, güey. El del Facundo. El de la niña. Ese sí da miedo. Oye, ese güey nunca ha dicho si ese video fue real. ¿Ha dicho? No, se ha dicho eso. Dice, yo la neta, no dudaba de eso. Dice, la niña, yo fui solo, la vi. Dice, yo sé que va a haber gente que no me crea. Va a haber gente que va a decir que son mamadas y las chingradas. Pero a mí me pasó. Y desde entonces. Está más seguro. Y desde entonces. Dice, no sé si la puso el otro culero. No sé si es el que la mandó. Dice, ese me hace muy sospechoso. Dice, pero como no le encontré explicación. Y fue con el este güey que ya falleció. ¿Cómo se llamaba? El de la mano peluda. Sainz. Se apide Sainz. Juan Ramón Sainz. Dice, y como fui con él. Me explicaron otras cosas. Dice, por mis hijas, por mi familia. Ya no quiero meterme en pedos. Dice, entonces ya. Ahí le paro. Y ahí muere. Ya no me quiero. Me volver a meter en esta parte de lo paranormal. Y sí, güey. Es un tema de energía. Sí, madre mía. Ajá. Ahí muere. Sí. Sí, güey. Pero fíjate que. Mucho mala vibra. Sí. Es que también, güey. Velo. Es que imagínate solo, güey. En un panteón. Y que te topes algo así, güey. Solo. Dices, no, a la verga. Ya no vuelvo a regresar. Es que eso es a lo que voy, güey. Cuando sacó su video. Lo sacó en dos episodios de su programa. Que no recuerdo. Creo que era en conjunto, ¿verdad? Todavía. Y este. Joaquín, ¿no? Que era el más famoso de sus tiempos. Así es. Ajá. Y resulta que dice en el primer video. Primero dice que se fueron. Nos fuimos a grabar. Y entonces me metí al panteón. Ellos me esperaron afuera. En el siguiente capítulo dice. Yo agarré mi cámara. O en una entrevista. Días después. Semanas después. Él dijo. No, es que ya terminamos de grabar. Lo que tuvimos que grabar. Para el programa. Yo agarré mi cámara. Dije. Cámara, vaya a todos. Y yo me fui a grabar solo. Entonces como que empezó a haber contradicciones. En su. En esas. En esas versiones. Pero el hecho es real. De que en el mismo video sale el final. El que sale corriendo. Y empieza a gritar los nombres. De no sé quién. Obviamente. Iba acompañado. Pero se quedaron afuera. Por lo que se entiende. ¿No? Ajá. Pero cuando empiezan a entrevistarlo. En esa época. Yo lo recuerdo perfectamente. Por eso es que yo no se la creo. Yo no se la creo en esa época. Ahorita. Quién sabe. ¿No? Lo que él diga. Pero este. Lo que dijo en esa época. Es de que si. Si le encontré esas. Esas fallitas. En sus declaraciones. Y fue. Dije. Nada. No te creo. La neta no. Y fue. Ya planeado. Sí. Fue un chanchullo. Yo siento. No sé. Quién sabe. Además. Porque pues nunca me han pasado algo así tan cabrón. Pues a ninguno de nosotros. Al menos. No pasaría un susto o algo. Bueno. Les hemos contado historias sobre el tema. Pero. Como nosotros somos más. Enfocados a. La ciencia. A buscar. A buscar el porqué en la explicación. Yo creo que por eso. Este. Yo creo que por eso. No, no, no. No nos enfocamos tanto ese pedo. Pero pues quién sabe. Pues sí. Pero bueno. Eso estará. Rezando los videos chuscos. Porque siempre nos desvemos del tema. Para variar. Vale. Verga. Sí. 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 Ya está. Hablamos de cosas de terror. No. Es que. Es que. Es que el video de la broja. Es que el video de la broja. Está bien cagado. O sea. A lo que vamos es eso. No dije. Pinche bruja. Bien cagada güey. O sea. Dices. Este. La grabaron y todo. Y está. Está. Está culero que quieres hacer tu producción güey. Y la quieres hacer mamona por jalar gente güey. Y al final de cuentas. Pues todo se ha. Planeado. Premeditado. ¿No? Y. 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 Para colmo. Avientas una piedra a un güey que cargue una cámara. Fallas la piedrada. En este caso la. La pedrada. Perdón. La falla la bruja. Y este. Cae en el piso la pinche piedra güey. Y luego luego rebota la piedra como si fuera unicel. Y dices. No mames güey. Y todo el mundo pues. Le empezó a aumentar su. Casi 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 su. Y luego que era un güey como regio así. Y ves que la gente de ahí. Y dice. Ah. Vete a la verga güey. Estás bien cagado güey. Como el barrio. Exactamente. Y eso que el güey no es regio güey. No. Estación del barrio. Sí. Entonces. No sé güey. Ese video es reciente. No lo encuentro güey. Por más que lo busque no lo encuentro. Pero sí está bien cagado. Yo creo que ya lo bajaron güey. Porque ya lo torcieron. Dijo. No. Ya no va a ser. ¿Pudiera ser? Sí. Sí. Sí güey. Es que sí se ve el biche video. Muy en este. ¿Cómo se dice? Irreal. Ajá. Bien. Este. Agribado. Bien. Bien elaborado güey. O sea. Mejor dicho bien prediseñado ¿no? Es que imagínate. Si te cachan a mitad de la mentira. ¿Cómo te defiendes? Y luego en directo güey. Y luego pa colmo. O sea. Si tienes una bruja ahí captada güey. Que la tienes encerrada güey. La puedes. No sé. Eran tres güeyes. Dos güeyes de la cámara. Y una vieja. Y la tienes ahí encerrada güey. La bruja ni dice nada. En vez de que hicieran contacto con ella güey. Nomás dicen. No. Pues ya vámonos güey. Ya vámonos. Porque la gente. Nos está diciendo mamadas y la chingada. Y. Y no güey. Todavía que les haremos una bruja. Y la están viendo güey. Nos la están diciendo de a pedo. Vámonos a la verga güey. Ya vamos a la verga. Y se van bien tranquilos. Y se van escuchando más con la gente güey. No. Pues chinga tu madre güey. Si quieres ver. Si no. Pues vete güey. Nosotros lo que vimos. O sea. Te preocupas más por lo que te están criticando. En el pinche streaming güey. Que. Que la pinche bruja que te puede atacar ahí. O sea. Te dices. Pues no mames. O sea. Ahí si estás bien mal de la cabeza ¿no? Exactamente. Yo diría ¿no? O más bien tu pinche video lo das a entenderle. Entonces a la gente le das la razón a la gente. Que tu pinche video si realmente es bien pinche falso. Ajá. Es que. Por ese tipo de cositas das pauta a. Exacto. A que. A que te crean o a que no. Que realmente consideres que es verídico o no. Pero pues bueno. Así es la pinche gente pendeja. Y eso salió precisamente por aquel cabrón. El pinche goler. Que si ya se pasa de pendejo. Que si. Hay buenos canales de urbex. Pero también este. Si te has dado cuenta ese güey siempre sale. Este. De pedos con todos sus. Sus ayudantes. Ajá. Sus colaboradores. Si cabrón. Yo creo que por eso ¿eh? Porque este güey ya tiene ideas bien pinches fumadas. El cabrón. Más bien porque el güey se siente. No. Pues más bien porque el güey se siente la verga ¿no? Se siente así como que. ¿Cómo se llama? El mero gallo. Ajá. Quiere ser protagonista. Como que tiene ideas de grandeza. Entonces eso hace que toda la gente de él. Se abra. Se abra ¿no? Había. Tenía un güey. No sé si te acuerdas. A lo mejor no. Y ya. Ya. Ya valió verga el asunto ¿no? Tenía un güey que le ayudaba mucho poder ¿no? Si te acuerdas de él. Un güey de lentes. Como era. Ah sí. De lentes flaquito. Ay. Se me olvidó su nombre. Pero sí. Fue el que más le duró de hecho. El que más le duró y también se rifaba ¿no? Porque aquel güey. Este güey empezaba de mamón así de. No mames güey. No no hay que ir para allá. No hay que ir para allá. Y el otro güey se iba ¿no? O sea lo ignoreba y se iba al pedo ¿no? Le decía. No güey es que está más culero ahí. Y el otro güey se iba. Entonces este güey ya no le quedaba de otra. Pues más que seguirlo ¿no? Sí. Sí. Entonces eso es lo que le daba rating. Porque el otro güey sí se metía a los bergazos. Y este güey como que no quería. Y esa. Digamos que esta bipolaridad. Por decirlo así. De que un güey sí quería y el otro güey no. Y este güey por puto terminaba siguiéndolo. Este. Era lo chido ¿no? Y luego el otro güey se desaparecía. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Su apodo. Crash. 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 Y ahí lo iba siguiendo. Crash. ¿Dónde estás? Y al final. Salió el Crash. ¿Qué pedo güey? Así como si nada güey. Bien quitado del pedo ¿no? Así como. ¿Qué pasó güey? Pero un güey chaparrito de lentes cabellos. O sea el rockerón bien flaquito. Flaquito güey. Así. Haz de cuenta el cholo pero en chaparrito güey. No pues no conozco el cholo. Ajá. No pero sigue ese güey grabando con su pinche lamparote. Crash. Crash. Y salía de la nada el güey. Creo que hasta más susto daba ese cabrón que no salía de la nada. Ajá. Salía de la nada. Y así. Y así bien quitado de la pena. ¿Qué pasó? Y aquel güey. No mames güey. No mames güey. Es así. ¿Qué viste? Nada. Vámonos. Y así. ¿Qué hay de aquel lado? ¿Qué viste? ¿Qué hay? ¿Hay algo interesante? No. No. Vámonos. Vámonos. No. Hay nada. Y si. Vámonos pa' acá güey. No pues si quieres ir ve. Si le decís. Vamos. Si quieres vamos a ver güey. Ah. Y la verdad güey. Ah no mames güey. Aquí hay esto. Sí güey. Ah no mames. Ahí hay otro. Sí güey. Está bien güey. Ajá. Ándale. Sí está bien güey. De hecho cuando se fueron a meter al túnel de las vías de Chapultepec. Ah. Sí. Cuando los torcieron unos güeyes ¿no? Ajá. El güey le dice. ¿Qué pedo Crash? Ahí vienen unos güeyes. Pero ese güey se quedó quitado la pena así. Ahí vienen unos güeyes. Y ese güey. ¿Qué? Ah es que iban con una vieja ¿no? Y ese güey. Córale güey. Córale. Córale. Ajá. No. O sea se queda así como que. ¿Qué? Le dijo que. Que bajes la cámara. Que bajes la lámpara. Que vienen unos güeyes. Pero el Crash viene tranquilo. Y ese güey. Baja la lámpara. Y se escucha luego. Luego la. La respiración del güeyes. Ajá. Y sus pinches. Sus. Sus. Sus títulos. De que ahí vienen unos cabrones. Y que no sé qué. Y ahí se les armó la grande. Y pues ya se fueron a amputizar ¿no? Pero. Pero. ¿A quién? Atoraron a alguien güey. A quién fue. A la morra ¿no? Fue la que atoraron. Ajá. Pero eso fue. Fue después. No fue en esa ocasión. No fue en otra. No fue en otra. Que de hecho. Salieron corriendo. Porque igual. Supuestamente habían visto algo. O lámparas o algo así. Se fueron corriendo. Y supuestamente. La vieja se quedó. Sí. Ajá. Se quedó. Pendeja. Llegó el grito. Y regresaron. De hecho. El que regresó fue el Goner. Ajá. Yo creo que nada más iban ellos dos. No tengo que regresar. Pero también siento que se fue. Producido. Sí. Actuada. Sí. Porque también la vieja no se vio como que. Puta la pinche actriz. No se notaba. Ajá. Sí. Porque. No mames. O sea. Imagínate. Cholo. Que te deje. Vienen dos güeyes a atacarte. ¿No? Los güeyes con los que vas. Que son otros dos güeyes. Te dejan solo. La morra se queda ahí. Y los güeyes llegan. Creo. No sé si la golpean. Algo le hacen. ¿No? La cachetean. La sapean. Supuestamente. Bueno. ¿Así de cabrón estuvo? Ajá. Es que. Según. Según. Porque no se ve. La atoraron. Pero jamás dijeron que pasó. Bueno. Según en su supuesta actuación. Ajá. Y ella ni siquiera. Ni siquiera estaba llorando. O sea. Pues imagínate güey. Si te dejan. Nada más. Pónganse en el caso. ¿No? De que te dejan. Tus compañeros te dejan solo. Y los otros dos güeyes te llegan a agredir. ¿No? Pues obviamente si te quedas como que paniqueado. Te quedas en shock. Pues. Y más. Yo supongo que más si eres mujer. ¿No? Y la vieja se queda así de. Ah. ¿Qué pasó? Y todos güeyes. El góner viene así. Bien. Bien sobreactivo. No mames. No mames. No mames. ¿Qué te pasó güey? Según si estaba medio alterada. Pero no. 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 No tanto. No tanto. O sea. O sea. Según ella. Si querías notarse alterada. Pero no. La parte. Donde se notó más alterada. Fue al final cuando dijo. Déjate. Quiero pagar un güey. Y ya. Ajá. Según. Y ahí se sacó. Y ya supuestamente en los videos siguientes. Es que no le he querido preguntar nada. Porque este. No ha venido. No me ha contactado. Yo no sé qué pasó hoy. Nunca se supo qué pasó exactamente. ¿No? Así es. Pero yo siento que fue como que el gancho. Yo siento que fue así como que. Escrito. Y ya también para mandar a la verga. O sea. Para que no se viera así como que. Como ya tenía esa secuela. De que varios güeyes habían ido por pedos que tenían con él. Porque. Ah. Porque el crash se le fue. Y llegó otro güey que no me acuerdo cómo le decían. El wax o algo así. Y también se fue. Y ese güey estaba ya en el puto. No. Es que no mames. Esas mamadas del. 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 De decir. Es que nomás vienen a mi canal. Se hacen famosos. Y luego ya vienen a hacer el mismo contenido que yo. Pinches copiones. Pues no se trata de eso. Así de. Ay. Chinga. De chinga tu madre güey. Pues todo el mundo tiene la oportunidad de hacer las cosas. Es como si el cholo dijera. Ya. Ya. Ya hice podcast con esos güeyes. Ahora voy a hacer mi podcast. Pues está bien güey. O sea. Pues todo. Si tienes las. Las posibilidades y las herramientas. Y quieres también tú iniciarle. Pues está bien. Pues ya ves que. Que alguien que estaba acá de este lado. Ya se fue y se hizo su. Su. Canal de streaming güey. Y la está reventando. Como no tenía así. Ah sí. A chinga. A chinga. O sea que tú te quedaste bien pendejo. No. O sea. Voy a. Voy a. Voy por munición. Y ya güey. Todo lo que comenta todo el streaming. Así es. Voy. Voy. No güey. No dice voy por munición. Dice. Voy a. ¿Cómo? ¿Cómo se dice cuando vas a mejorar las armas? ¿Cholo? Voy a personalizar. Voy a personalizar. Dame veinte. A veinte. Pero no puedo jugar porque me atropelló un tren. Me atropelló un avión. En fin. En fin. Vámonos. Vámonos familia ya porque. Ya estamos desvariando. Y ese fue el título de los videos chistosos. ¿Eh? Qué pinche chiste tan más chistoso. Pues ya va. Nos vemos en otra emisión del podcast. Esto fue Toma Libre. Y estuvo conmigo mi querido Poder Latino. Pues gracias bandita por habernos escuchado hasta este momento. Espero les haya sido. De su agrado. Y si no. Pues yo no sé cómo soportaron hasta este minuto. Pero pues bueno. Yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en la siguiente. También estuvo con nosotros mi querido Cholullito. No. Pues muchísimas gracias. Que nos hayan escuchado todos ustedes. Hayan cabrón. Hayan. Que nos están escuchando tres pendejos. No, no, no. Aquí es hayan. Cuando estoy yo es hayan. Así que. Ah, bueno. Te friegas. Está bien. Es idioma cholesco. Sí. Por eso ya. Sí. Por eso ya siento. Que no soy de su cultura ni de su tribu. Pero bueno. Ay, hablando de gente. Ya nada más para rematar. El último video que deben de ver. Que está bien cagado. Bien cagado. ¿Te dices de la risa? Es el del Diego Rosarin. Contra el Diego de Rayfruz. ¿Cómo se llama? Diego Rosarin. Contra. Este. Marcos Muñoz. No, no mames. Carlos Muñoz. Carlos Saquitos Muñoz. Qué madriza le puso. Qué madriza. La neta. ¿En el debate? Ajá. ¿En el debate? Ah, sí. En el de. Hoy te hablando de la risa. Cuando te quieres sentir la verga. En todo el contexto del planeta. Y te das cuenta que no eres estudiado. Ah, ahí güey. Creo que ese es el mejor. Mejor ejemplo que la neta. El estudio te puede dar, güey. La neta. Pero luego hablamos. Hacemos un podcast de ese. Para que también lo vea el cholo. Y opine. ¿Te parece? Ok. Me parece perfecto. Pues vale pues. Yo soy Daco. Y nos vemos en otro episodio más de este Toma Libre. El podcast de su preferencia. Y pues. Nos vemos hasta la próxima. Changuito. Ya la neta. Ya mónchate con una neta, ¿no? Y nos vemos. Hasta la próxima, chavos. Bye, bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy. Rompiendo récords. Pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.